Las calles y plazas de la capital se han convertido en el escenario para la grabación de una telenovela del productor Juan Osorio que lleva por nombre ¿Qué le pasa a mi familia? Desde este lunes comenzaron las grabaciones y ha habido un armado de equipos en zonas como El Baratillo lo que significará una derrama económica importante para muchos sectores y un impulso a la imagen de la ciudad en materia turística, reveló el secretario de orientamiento Héctor Corona La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico nos ha informado que ya desde hace un par de semanas han hecho la solicitud de una empresa de televisión a nivel internacional para llevar a cabo las filmaciones de algunos capítulos de una novela aquí en la ciudad de Guanajuato comentarles que nos da primero pues mucho gusto que Guanajuato Capital siga siendo este punto de referencia geográfico para esta promoción primero a nivel internacional, nacional de nuestra ciudad segundo bueno pues que existe esta derrama económica porque sabemos que este grupo de artistas están consumiendo localmente, están hospedándose en diversos hoteles, no solamente en uno de la ciudad están consumiendo en restaurantes, están contratando servicios de transporte público a todos los concesionarios del mismo están comprando artesanías, o sea está habiendo una derrama económica lo cual es muy bueno y que no solamente son los artistas, es todo el equipo de producción, camarógrafo, videografía es una buena derrama económica aseguró que la empresa solicitó los permisos correspondientes ante la instancia municipal los cuales eran simples trámites ya que la producción no requerirá realizar cambios o daños a la infraestructura hicieron una solicitud, llegó a la dirección de desarrollo turístico, se pide apoyo pues con algún cierre de calles con elementos de seguridad, es importante señalar que ellos ya traían sus protocolos ante COVID ya no tuvimos nosotros que hacérselos, ya los traían, solamente los validamos y bueno pues la comunicación es constante con el director de desarrollo turístico se dieron todos los permisos, las condicionantes es no dañar imagen urbana no hacer ninguna colocación de alguna situación que no se pueda desmontar cuidar la dignidad de la ciudad, cuidar la dignidad de las personas y creo que hasta el momento han cumplido al 100% con lo que se les ha pedido como no se está haciendo uso interno hasta el momento de algún espacio no hemos necesitado, si es así, pues evidentemente vamos a tener que estar en contacto con el INA para cualquier situación por su parte el delegado del INA David Jiménez Guillén confirmó que para la producción de la telenovela no se requiere un permiso de parte del instituto sino que solo hace falta que comuniquen y los mantengan informados acerca de qué es lo que se va a realizar no hay una obra, algún montaje, algún riesgo para los movimientos, ya sea la fuente, la estructura, las propias fachadas efectivamente no requeriría de algún trámito de una licencia al menos que supongan riesgo de los inmuebles con imágenes de Alejandro Abundez para el sistema de noticias de TV Guanajuato informó Henrich Velázquez ¡Suscríbete al canal!